Más de 600 artículos de los cuales 100 son kits de limpieza, 100 cobijas, 200 despensas alimentarias, 100 láminas para techos, 100 colchonetas, entre otros, son parte de los insumos que llegaron la mañana de este miércoles a Nugales de parte del gobierno del estado para apoyar a las familias que en las recientes lluvias han sido severamente afectadas. Los tres niveles de gobierno de la mano del gobernador del estado quien encabeza el sistema estatal de protección civil del gobierno del estado y en función de las revisiones y de todas las peticiones que se han hecho atiende el llamado del gobernador del estado de la población de Nugales y del presidente municipal y aquí nos encontramos el gobierno del estado a través de SECOP y de protección civil haciendo equipo dentro del sistema estatal de protección civil entregando estos materiales. Esta es una parte de los materiales que serán canalizados al municipio de Nugales, representan recursos por el orden de los 150 mil pesos y las gestiones continúan para que en breve lleguen otros apoyos para las familias que recientemente perdieron todo en sus viviendas tras sufrir una gran inundación. Ahorita estamos entregando láminas galvanizadas, colchonetas, cobijas, despensas y productos de higiene, aproximadamente unas 300 a 400 familias. No traigo el dato aquí preciso, pero estamos hablando de alrededor de entre 150 o 100 mil pesos. Claudia Gómez, Meganoticias.